¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos a empezar con un clásico divertido que yo sé que a ti te gusta. El Loops, encontrar las metidas de pata de series y películas que ni siquiera producciones tan prestigiosas como La Casa del Dragón se salvan. Empezamos sin escape, temporada 2024. Seguramente ya estabas comenzando a extrañar los más increíbles errores de series y películas, pero tranquilo, porque aquí comienza una nueva edición de tu secuencia favorita, el Oops. Comencemos con la exitosa precuela de Game of Thrones, La Casa del Dragón. En esta escena, el error está en el siempre llamativo cabello de los Targaryen. A ver si desenredas la falla. Cuando Daemon Targaryen comienza a dar un discurso a sus hombres en esta escena, vemos que su cabello está completamente tirado hacia atrás, a ambos lados de su cabeza. Sin embargo, unos pocos segundos después, y sin que él lo haya tocado, un mechón ya se pasó para adelante. Y solo un instante más tarde, nuevamente sin que el príncipe lo haya tocado, el mechón del otro lado también se movió hacia adelante. Y en la siguiente toma, cuando él voltea, todo su cabello vuelve a lucir tirado hacia atrás. Estos Targaryen necesitan un buen tinte y un buen peluquero. Fallamos con un clásico noventero de la aventura, la cinta original de Jumanji, protagonizada por el recordado Robin Williams. Y si bien él no aparece en la siguiente escena, el error es simplemente imperdonable. ¡No, no! ¿Te diste cuenta? En un principio, el patrullero del policía CAR luce la matrícula G2298. El problema es que prácticamente de una toma a otra, cuando la enredadera envuelve el automóvil y lo dobla en dos, la placa que ahora vemos es CFJB95. Además de otros detalles diferentes en la parte trasera de este vehículo. Es decir, se trata de un auto completamente distinto. Esto es más asombroso que cualquier tablero mágico. Y para terminar, un simpático error animado de uno de los taquillazos de este año. Super Mario Bros. La película. Y solo nuestro ojo agudo lo podía detectar. Cuando el personaje llamado General Todd le habla al Consejo, los botones de su camisa están cosidos en su lado izquierdo. Pero unos instantes después, vemos que dichos botones se han mudado a su lado derecho. Solo para regresar al lado opuesto a continuación. ¿Qué clase de hongo habrán ingerido los animadores de este ser? Bueno, han sido suficientes metidas de pata por hoy. Hasta la próxima oportunidad en la que les diremos... ¡Ups! Y los botones de Todd, ¿cómo van cambiando, no? Ni siquiera las películas de animación se salvan de tener errores. Bueno, nos encanta ir al cine, pero ¿qué cosa caracteriza el momento de estar en una sala oscura viendo la película además del entretenimiento en sí? Ese olorcito a canchita, a popcorn, a pochoclo, a pipoca, como le dicen en distintas partes del mundo. Pero alguna vez te has preguntado, has dicho, oye, ¿por qué comemos maíz reventado en el cine? ¿De dónde viene esa tradición? ¿A quién se le ocurrió comer canchita en el cine? A continuación, te contamos la sorprendente historia del popcorn. Para muchos no hay nada mejor que disfrutar una película o una serie junto a la infanzable canchita. Nombre con el que llamamos aquí al popular popcorn, como se le conoce mundialmente, o palomitas de maíz, como se le llama en México y España. El snack más consumido en cualquier evento de entretenimiento, sobre todo en las salas de cine. ¿De dónde proviene esta apetitosa costumbre? Tenemos que hacer un poco de historia. A fines del siglo XIX, Charles Critter, fundador de la empresa Critters, inventó las máquinas para hacer popcorn, haciendo posible que se pudieran vender en pequeñas porciones personales, en las calles, circos, ferias y eventos deportivos, en donde su llamativo aroma las hacía irresistibles. Curiosamente, cuando empezaron a popularizarse, los cines eran el único lugar donde no estaban permitidas. Y es que en sus primeros años, el séptimo arte estaba reservado a las clases pudientes, quienes sabían leer y entendían los textos que aparecían en las películas mudas. Debido a la delicadeza de las alfombras y otros objetos decorativos, los dueños no permitían que se consumieran alimentos. Pero cuando llegó el Cine Sonoro en 1927, las salas se abrieron a toda clase de espectadores y a la comida también. Debido a la gran depresión económica entre los años 1929 y 1933, más de 13 millones de personas quedaron desempleadas. Para ellas, el cine se convirtió en el principal medio de entretenimiento y evasión de la dura realidad. Su ingreso a la sala se lo debemos a Julia Braddon, quien convenció a los dueños del Leawood Theatre en Missouri para poner un puesto de canchita dentro del local, siendo tan exitoso que en 1931, su emprendimiento se expandió a varios cines del país. Por ello, los dueños de otros cines montaron sus propios puestos y además se dieron cuenta de que lograban ganar incluso más que con el dinero de las entradas. Era un producto muy barato para los empobrecidos espectadores que les llenaba el estómago viendo una película y a los vendedores les generaba un gran beneficio porque el maíz era un cultivo abundante en los Estados Unidos. Esta idea visionaria ayudó a que muchas salas pudiesen sobrevivir a la brutal crisis económica porque era mucho más barato vender canchita que dulces. Durante la Segunda Guerra Mundial, el azúcar se enviaba a las tropas estadounidenses por lo que no quedaba mucha para hacer dulces y debido a esta situación inusual, los espectadores comieron tres veces más canchita de lo habitual convirtiéndose en el 85% de los beneficios que tenía una sala media, formando definitivamente parte del cine gracias a los divertidos cortos publicitarios que se presentaban en los intermedios. La canchita entró en crisis a principios de la década de los 50, cuando se hizo popular la televisión, por lo que bajó fuertemente la asistencia a las salas de cine y con ello su consumo. Lo que no se esperaba era que los telespectadores comenzaran a comerla en casa, consolidándose con los años como parte de la cultura popular. Y ahora, con las numerosas plataformas de streaming, muchos mantienen esta tradición con las largas maratones, siempre con un bol de canchita entre las manos. Los cines no se han quedado atrás, porque si antes comprabas tu porción individual, ahora cuentas con diversas presentaciones, sabores y tamaños, llegando a algunos a proporciones monstruosas acompañadas de tu refresco favorito, convirtiéndose en una costumbre que se ha extendido por todo el mundo. Y es que es inevitable encontrar los pochoclos en Argentina, pororó en Uruguay, pipocas en Bolivia, cabritas en Chile, contufas en Venezuela, canguil en Ecuador, y maíz, pira y crispetas en Colombia. La lista es extensa. ¡Provecho! ¡Buenazo! Tu buen balde de cancha riquísimo. Y ahora hay alternativas, ¿no? Cancha dulce, cancha con mantequilla, distintas opciones, pero el clásico popcorn, yo no he conocido a nadie que diga, no, a mí la canchita no me gusta. O sea, seguramente hay, por ahí hay alguien, pero yo no he conocido. ¡Buenazo el cine con popcorn! Bueno, vamos ahora con otro clásico del programa, que son las exposiciones de fans y grandes eventos como Comic-Con. Hoy en día la palabra Comic-Con ya está un poco así usada bastante seguido, porque se hace en distintas partes del mundo, incluso aquí en nuestro querido Perú, tenemos varias iniciativas. Sin embargo, el evento que inició todo, llegó en San Diego, California, hace más de 40 años. De los 24 que tiene sin escape, por lo menos 18, hemos ido año a año a Comic-Con. Y el 2023 no fue la excepción. Así que no iba a venir gente, ¿no? Así que este año iba a estar Micho con Comic-Con, porque como no van a venir algunos estudios, ¡ah, ese KLB! Este es un evento para fans, para nosotros, los estudios y su marketing chévere. Pero el evento es para fans. Primer día, no podíamos ni caminar. ¿Y cómo estamos caminando ahora si no podíamos? Ah, para que veas. Pronto, Disney Plus presentará la segunda parte de Loki. Y bueno, tenemos acá uno de los trajes que veremos en esta producción alucinante con Tom Hiddleston. Se decía que Marvel no iba a venir por el tema de la huelga, que se iban a alejar del Comic-Con. Sin embargo, han hecho tremendo stand. Claro, no han llegado los actores, porque están respaldando la huelga, pero sí para los fans han traído su stand. Y bueno, espectacular este traje. Parece como de astronauta, ¿sí? Y en el mundo de los efectos especiales hay un término que se llama weathering. ¿Qué? Weathering. ¿Qué significa eso? Que para que el traje no se vea nuevecito, recién construido, hacen que se vea sucio, envejecido, o que ha estado mucho tiempo al aire libre, entonces descolorido, manchado. Y es toda una chambaza para lograr ese efecto. Y acá vemos un poco el resultado, ¿no? El traje así que se ve como si hubiese sido usado un montón de tiempo. Y ya está aquí para la segunda parte del Loki. En Japón son súper populares y en algún momento se decía que podía quitarle la corona a Funko. Son figuritas muy bonitas, muy detalladas y que, por supuesto, la cultura popular está presente con su carita. Este es de Bleach, por ejemplo, que me encanta. Demon Slayer. ¿Pero es Slayer o no es Slayer? Es Slayer. Es Slayer. Mira el del juego del calamar, pues. Dime si es la cara. Mira, son así las figuritas. Son hermosas. Yo tengo un par y de verdad que son súper divertidas. Te voy a mostrar para que las vea fuera de la caja. ¿Quieres verlas fuera de la caja? Venga. Mira este ser de Naruto. Dime si no es una belleza. Estos son los que están dentro de la cajita. Ahí está Naruto. Y son personajes de una expresión, un color. Por si acaso se llaman Cube Pocket. Cube Pocket. Es el nombre de esta línea de juguetes. Acá tenemos a Demon Slayer. Mira, pues. Si no es una delicia tenerlo así en tu repisa. Tienen toda la onda japonesa con los ojos gigantes. Pero no solamente cosas otaku. También hay Disney. ¿Sí? Mira, pues. Ariel, Bella y la Cenicienta. Mira los hojazos que le han hecho. Y tú los sacas de la caja y ya vienen así. Son perfectos para que lo pongas en un rinconcito de tu casa. Así que esta, acuérdate, es una línea alternativa a la onda de Funko Pop. Se llama Cube Pocket. Y vienen desde Japón. Cuando mucha gente recuerda a X-Men, por supuesto, la amada serie animada de los noventas. Y ahora vamos a tener toda una línea inspirada en eso. Y además ahí está Wolverine con el traje amarillo y azul que vamos a ver también en la película de Deadpool. Mira qué chévere. ¿Me puede decir qué está haciendo Wolverine con ese señor? Me está matando. Oye, ¿cómo se llama ese? Sentinela, ¿no? Sentinela. Sentinelo. Sí. Y Wolverine le está pegando. Ahí está Tormenta. Ahí está Cíclope. Cíclope. Ahí está Rogue. Rogue. Todos los personajes de X-Men. Qué chévere. Ah, Tormenta abríate, ah, porque va a llover. Qué chévere. Uy, Spiderman también. El año pasado hablamos del retorno del Tamagotchi, que tenía un pequeño bus en una esquinita por ahí perdida. Parece que ha sido un éxito y han construido tremendo estante con este display enorme. Y no solamente es tu criaturita la cual tienes que mantener viva y no matarla. Ahora tienen franquicia, mira. Hay Tamagotchi de Star Wars. Hay de Toy Story. Hay de Jurassic Park. Hay de cosas de anime también. Ahí tienes tu dinosaurio que mira. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué lindo? ¿Cuánto, amigo? A partir de 20 dólares te venden tu Tamagotchi, que es una palabra japonesa que significa huevito. Tamago significa huevo y todo lo que sea ishi es en diminutivo. O sea, significa huevito. Tamagotchi. Chiqui gochi sería chiquicito. Brunouchi sería brunito. Chichichi sería el chato, todo chiquito. Así, distintas cosas. Estamos en la compañía Toynami con este busto fotorrealista de Hellboy con Ron Perlman. El único. El único Hellboy, porque el que hicieron después con el pata de Stranger Things. Oye, hasta la máscara se le movía así en la mitad de la escena. Malaza. Así que estos proyectos que hizo Guillermo del Toro son impecables. Si no los has visto, dales una oportunidad a Hellboy, ¿no? Que es Hellboy de día y en la noche es Hellboy. Y además su personaje, su brother, su master, 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 apes. Que es así el hombre acuático. Lo tengo también, ¿ah? Oye, qué maravilla este hombre acuático, ¿no? Con todos sus sistemas para respirar. Y además el diseño de ese personaje fue el que después inspiró a Guillermo del Toro para hacer la maravillosa película La forma del agua. Es más, el mismo actor, Doug Jones, que es el que se ponía el disfraz, hizo los dos personajes. Acá en Ape para Hellboy y después en la forma del agua. Una belleza, ¿no? Es más, parece que se hubiese mojado. Está mojado. Huele a pescado. Huele a muelle, creo. Bueno, si tú vienes a Comic Con y no tienes la suerte de encontrar tu credencial, igual puedes darte una vuelta aunque sea un día, porque hay muchas actividades fuera del centro de convenciones, como pequeñas galerías, exhibiciones aparte. Hay un parquecito donde ponen inflables con motivos de películas. Y todo esto es en la calle principal de San Diego, que está repleta de bares, restaurantes y actividades al aire libre. Te puedes tomar tus chelitas, hacer unas fotos chéveres. Y está todo branding con cosas de series y películas. Porque a veces conseguir esta maravilla es bien difícil. Nosotros ya como somos caseritos, el señor Comic Con nos llama y le dice, Sí, chiqui, ¿cuántas quieres? Sí, chiqui. Qué divertido es Comic Con. La locura y la pasión de los fans es alucinante la presencia de las grandes estrellas y los estudios. Es mi evento favorito del año. Eso sí, es una chambaza, es una sacada de mugre de varios días. Pero lo hacemos con gusto para ti y este 2024. Ahí nos vamos de nuevo a San Diego, California. Bueno, uno de los eventos cinematográficos del año que acaba de terminar ha sido Barbie, ¿no? Una película que sorprendió a todos, exitazo de taquilla. Y en gran parte por su protagonista, Margot Robbie, que era perfecta para el papel. Una muñeca. O sea, es súper guapa la chica, ¿no? Vamos a ver por qué queremos tanto a Margot Robbie, que además de gran actriz, es espectacularmente hermosa. Lo vemos. Gracias a su espontaneidad, carisma, imponente físico y extraordinaria belleza, la talentosa actriz y productora australiana Margot Robbie se ha convertido en una de las grandes estrellas de Hollywood. Y ahora está en boca de todos por su trabajo en Barbie. Así que te contamos por qué amamos a Margot Robbie. Junto a su esposo y productor, Tom Ackerley, hace unos años fundó su casa productora, Lucky Chop Entertainment, con la finalidad de potenciar las historias enfocadas en la perspectiva femenina y generar trabajos para las mujeres en Hollywood fuera de los clásicos roles. Ha estado detrás de proyectos protagonizados por ella, como Yo, Tonya, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn. Y ahora con Barbie, así como aclamadas cintas como Hermosa Venganza, protagonizada por Carey Mulligan. Cuando tenía ocho años tomó clases de circo, una actividad extracurricular a la que su mamá la inscribió en su tiempo de estudiante en su natal Australia, llegando a aprender diversas acrobacias en el trapecio, algo que sin duda le valió para el complicado papel de Harley Quinn en Escuadrón Suicida, encargándose ella misma de sus escenas, sin la necesidad de que lo haga una doble de acción, cosa que aprovechó para certificarse como trapecista profesional. A Margot le encanta estar siempre en movimiento y gozar del aire libre. Como buena australiana, adoptó el surf como una de sus grandes pasiones, disfrutando en su poco tiempo libre del mar y de todo lo que conlleva este deporte. Luego de aprender a patinar sobre hielo para Yo, Tonya, le encanta hacerlo fuera y dentro de los rodajes, algo que repitió sobre ruedas para las vertiginosas escenas de acción en Aves de Presa. Y lo hace ahora en modo romántico para Barbie. También le gusta andar en motocicleta y practicar snowboard. Y es una gran fanática del hockey, deporte que ha jugado a nivel amateur, y del equipo New York Rangers, del que no se pierde sus partidos. Lo ha confesado en varias ocasiones. Ha sido, sigue y seguirá siendo una fanática de la saga de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling. Cuando era un adolescente, leyó todos los libros y vio todas las películas. Era tan fan que sin necesitar lentes los usaba. Y también ama el heavy metal, sobre todo el más pesado, disfrutando el sonido de bandas como Slipknot y Metallica. La década favorita de Margot son los años 60, por lo que le encantó su papel de la flight hostess Laura Cameron en los 14 episodios de la serie Pan Am del 2011. Y ocho años después, cuando interpretó a Sharon Tate para Había una vez en Hollywood, se sintió como pez en el agua. Y es que ella ha expresado varias veces su fascinación por la moda, la política, los ideales y los diferentes movimientos sociales de esa época. Robby tiene una auténtica devoción hacia el mundo del tatuaje. Curiosamente, no ha recibido ninguna clase de preparación para esto. Solo se compró un kit con su pistola para hacer realidad su afición. En el 2016, mientras filmaban Escuadrón Suicida, Margot tatuó la palabra squad a varios de los miembros del elenco. Cuando le piden uno, ella lo hace con mucho gusto. Bueno, lo hacía porque se ha tomado una pausa de este arte para la piel. ¿Dejarías que Margot Robbie te haga un tatuaje? Sin duda alguna, Margot Robbie brilla con luz propia en Hollywood. Y ahora, luego de conocer estos datos sobre su vida y aficiones, ¿no sientes que la amas un poco más? Lo máximo, Margot Robbie ha pedido que por favor dejen de preguntarle por la secuela de Barbie. No va a haber Barbie 2, pese a que Warner Bros. está desesperado por hacer una saga porque ha sido tal el taquillazo. No, una sola película, una sola calidad, queda redonda y listo. Y me parece muy bien que se pongan firmes con eso. Oye, ¿te has dado cuenta que cada vez hay más presencia de la gastronomía peruana en el streaming? Con documentales, programas de viajes, entrevistas a nuestros chefs y más. Es espectacular, pero te lo comento después de la pausa. Te va a dar hambre. Hace unos días llegó a Netflix el nuevo documental sobre el gran Virgilio Martínez, nuestro chef más galardonado y mundialmente reconocido. Continuamos en Sin Escape Verano 2024, siempre aquí en la pantalla de América. Y bueno, la presencia del Perú en el streaming cada vez es más grande relacionado a nuestra gastronomía. El año pasado Netflix se mandó con tremendo documental sobre Virgilio, el dueño y chef principal del restaurante central considerado el mejor del mundo. Pero no, Netflix no es la única. No, 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 hay otras plataformas que hablan de nuestro querido Perú enfocado en la comida. Si no los has visto, ahí va la lista. Te vas a desparasitar, pero por toda la vida. Hace unos días llegó a Netflix el nuevo documental sobre el gran Virgilio Martínez, nuestro chef más galardonado y mundialmente reconocido. Y ese es el ingrediente perfecto para que nosotros cocinemos a continuación una nota con las más destacadas producciones sobre gastronomía peruana que podemos encontrar en el streaming. ¡A lista los cubiertos! Corazón de pollo. Chicken half. De entrada, en Prime Video podemos encontrar Anthony Bourdain, lo desconocido. El recordado show periodístico de CNN que tiene como protagonista el prestigioso y tristemente desaparecido chef y documentalista de viajes, quien con este programa visitó diversos países para profundizar no solo en su comida y su cultura, sino también en sus problemas. Y eso es justamente lo que Anthony Bourdain hace a profundidad en el imperdible episodio 7 de la primera temporada, íntegramente dedicado al Perú. Perú es un país que ha sido un país histórico. Y es que el inolvidable aventurero culinario recorrió la capital y las provincias, la costa, la sierra y la selva, para empaparse de peruanidad de pies a cabeza, mientras probaba nuestros más emblemáticos potajes en casas, mercados, puestos callejeros, guariques, restaurantes gourmets y locales de ilustres cocineros como el maestro cevichero Javier Wong. Está estupendo. ¿Es ok? ¿Está bien? Sí, es súper. Oh, súper bien. ¿Te preparo algo más? Sí. Antonio tiene el tiempo increíble. Por si fuera poco, aquí Bourdain destaca productos nacionales de primera calidad como nuestro cacao. Realmente un delicioso platillo del streaming que todos deberíamos degustar. Otra producción que llena nuestros estómagos de mucho orgullo es Street Food, Latinoamérica. La docuserie de Netflix lanzada en el 2020 que se dedicó a explorar la vibrante cultura culinaria callejera de varios países de nuestra región. Y que, como no podía ser de otra forma, le dedicó completito uno de sus seis episodios al Perú. No podría tener una pareja porque todo el tiempo apestó a pescado. Y si bien este capítulo se enfoca más en el querido Tomás Matsufuji, más conocido como Toshi, el cocinero a cargo del célebre guarique de surquillo al toque pez. He venido ayer y hoy porque me he quedado extraordinariamente maravillado de los sabores. No deja de resaltar los anticuchos, picarones y más sabrosos platos de otros héroes de la comida callejera peruana como Angélica Chinén y su concurrido guarique Huerta Chinén. Como para pedir repetición. Para ti es variado y tú puedes venir a degustar todas las comidas criollas a Huerta Chinén. Pero el menú de Netflix tiene más producciones en las que se lucen nuestra comida, cultura y productos. Es así que Zac Efron, con los pies sobre la tierra, se convirtió en otro plato fuerte de la gastronomía peruana en el streaming. En esta promocionada docu-serie, el popular actor hollywoodense viaja por todo el mundo en busca de formas saludables y sostenibles de vivir. Y en esa línea, la primera temporada de esta producción le dedica no uno, sino dos episodios al Perú, en los que la estrella que saltó a la fama con High School Musical no solo vive muchas emocionantes aventuras y experiencias, tanto en Lima como en Iquitos, sino que se atreve a comer el delicioso y nutritivo Gusano Suri. Recorre el mercado de Surquillo para asombrarse con el tamaño de nuestras paltas y tomarse un rico juguito. Y visita con admiración el Centro Internacional de la Papa y Central, recién elegido el mejor restaurante de Latinoamérica y del mundo. De la mano de su propietario, el gran Virgilio Martínez. ¡Buen provecho, Zach! Pero nuestro Virgilio ha sazonado más de un contenido de Netflix. Así, él es el protagonista del último episodio de la temporada 3 de Chef's Table, la serie documental que se adentra en las vidas y cocinas de los más reconocidos chefs internacionales. Aquí, el creativo Virgilio brilla con su talento, su pasión y su visión única de los magníficos insumos que se pueden encontrar en cada rincón del país. Y por si fuera poco, también en Netflix ya puede saborear Virgilio, un nuevo y más íntimo documental sobre la vida de este célebre cocinero que lo sigue en la expedición que cambia sus ideas sobre la gastronomía. Pero, ¿qué pasa si de repente te empiezas a ver como no un restaurante y te empiezas a ver como algo más? ¿Qué tan lejos puedes llegar? Y estas han sido solo algunas sabrosas recomendaciones sobre la comida peruana en el streaming. ¡Bien servido estás! ¡Qué importante este tipo de documentales que además funcionan como marca país porque muchísima gente llega al Perú pensando en qué sitios visitar incluso. Existe algo ya que se conoce como el turismo gastronómico, es decir, visitar lugares solamente para probar la sazón y nuestro Perú top, como siempre. Bueno, el 2023 que ya terminó se caracterizará para siempre como el año de la inteligencia artificial. En TEC lo hemos hablado muchísimo, pero relacionado al mundo audiovisual hemos escuchado tantas veces cuidado con la inteligencia artificial, ¿qué no has visto películas? ¿No has visto Terminator? Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial ha sido representada en el cine, pero no siempre de una buena manera. Después la pausa. A lo largo de la historia del cine, uno de los temas que ha sido tocado en varias oportunidades es el del fascinante concepto de la inteligencia artificial. Continuamos en Cinescape el 2023, el año de la inteligencia artificial y el impulso de esta tecnología que se actualiza y mejora prácticamente día con día. Especho que mucha gente se asuste y recuerde cómo el cine nos ha mostrado qué pasa cuando las máquinas toman el control, desde los clásicos como Terminator, pero incluso en los orígenes del cine hace más de 100 años, ya había algunos ejemplos de lo que serían las máquinas en el poder en la clásica película de 1926, Metrópolis. Vamos a ver cómo el séptimo arte nos ha asustado bastante con la inteligencia artificial. A lo largo de la historia del cine, uno de los temas que ha sido tocado en varias oportunidades es el del fascinante concepto de la inteligencia artificial. La capacidad de una máquina o un programa informático de pensar, aprender y actuar como un ser humano, casi siempre como protagonista y más en papeles de villano que de héroe. Por lo general, la han presentado como malvados robots o dispositivos decididos a controlar y destruir a la humanidad, como lo hizo el director Fritz Lang en el lejanísimo 1927, con su robot antropomorfo cambiante en Metrópolis. Pero el referente inmediato y más real es 2001, una odisea del espacio, en donde Hull 9000 es la computadora de una nave espacial que decide dejar de seguir órdenes y cumplir la misión bajo su punto de vista, convirtiéndose en una amenaza para los tripulantes, algo que podría pasar en la vida real. Dave. Las películas más populares son las que abordan historias apocalípticas sobre la rebelión de las máquinas, donde la saga de Terminator marcó la pauta desde la década de los 80 y sembró el miedo en la sociedad con la supercomputadora Skynet, que toma el control del planeta con sus robots exterminadores, algo que también vemos en la trilogía de Matrix, ambientada en un futuro cercano, donde la raza humana ha sido esclavizada por una inteligencia artificial robótica, siendo otro clásico del cine futurista. Con un clásico de la ciencia ficción a la cabeza, o sea, Blade Runner y sus androides que buscaban ser humanos, otras producciones se centran en el comportamiento inteligente de una máquina, similar al de un ser humano o hasta indistinguible como en AI, Inteligencia Artificial, una versión futurista de Pinocho en la que un niño robot muy avanzado y capaz de tener sentimientos desea ser real para recuperar el amor de su madre humana. O Yo Robot, ambientada en un mundo en el que los robots forman parte de la vida cotidiana de las personas, poniendo en tela de juicio si la inteligencia artificial podría llegar a controlarnos. Y Ex Máquina, que nos deja pensando hasta dónde llegarían las lealtades entre las máquinas y las personas y los riesgos que podría traer la inteligencia artificial, sobre todo si ésta se siente superior. Pero no todas son una amenaza, porque también hay propuestas en las que no quiere destruirnos y tiene buenos sentimientos, siendo el hombre bicentenario la más popular, con un androide que a lo largo de los años aprende lo que es ser humano, con sus virtudes, defectos y mortalidad. Ella presenta a un hombre solitario que se enamora de un sistema de inteligencia artificial cuya voz está totalmente humanizada, en una relación atípica, pero que se podría dar en el futuro. Y cómo no mencionar al entrañable Wall E, capaz de enamorarse de un androide mucho más sofisticado y de proteger la vida por encima de todas las cosas. Hasta de una poderosa inteligencia artificial que no necesita a los humanos. En tono de comedia, pero que sirvió como un anticipo a lo que vemos en la actualidad, con algunas bandas virtuales de K-pop, tenemos la comedia Simone, en donde gracias a un sofisticado programa de computadora, un director desesperado por terminar su película crea a la actriz perfecta por simulación con todas las virtudes interpretativas. En el universo de los superhéroes de Marvel, tenemos a Jarvis, las iniciales en inglés de solo un sistema muy inteligente. Creada por Tony Stark, esta inteligencia artificial controla su mansión, la Torre Stark, y es la interfaz de usuario de las armaduras de Iron Man, que fusionada con la gema de la mente, formó a Visión. Y Griot, creada por Shuri, la nueva pantera negra para la seguridad de su laboratorio en Wakanda. La lista es bastante extensa, y su versión más reciente llevada al género del terror la tenemos con Megan, cuya trama sigue a una muñeca con inteligencia artificial que desarrolla autoconciencia y que se vuelve hostil hacia cualquiera que se interponga entre ella y su compañera humana. Como vemos, desde el supercomputador HAL 9000 hasta el robot de limpieza WALL-E, la inteligencia artificial en el cine se ha anticipado a diversos escenarios perfectamente posibles en los próximos años. Esperemos no más que esta historia, la nuestra, la real, tenga un final feliz. Oye, impresionante, y qué didáctica esta nota y al final gente como Stanley Kubrick, James Cameron o el mismo Steven Spielberg han sido pitonizos, ¿no? Hay muchas cosas que se han adelantado a su tiempo que en esa época era ciencia ficción y ahora cada vez sin meter terror porque es una gran herramienta la inteligencia artificial pero dedicada a esta onda cinematográfica siempre como villanos malvados. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y hablaremos de esos casos donde un actor la chunta con un personaje que es tan exitoso que prácticamente toda su carrera por años o incluso décadas lo interpreta siempre. ¿Cuáles son esos personajes y actores? Después de la pausa sin escape. Hay actores que han interpretado o siguen siendo el mismo personaje durante muchos años en películas y series. Y aquí te mostramos a los más famosos que han repetido el mismo rol muchas veces. Este es sin escape y vamos a hablar de esos casos cuando hay actores cuando hay actores que se convierten en íconos por interpretar a un personaje que pega en la cultura popular y lo han interpretado a través del tiempo y los hemos visto incluso madurar y envejecer pero haciendo el mismo personaje. Por ejemplo, Indiana Jones. Imposible imaginarte a Indiana Jones sin pensar en Harrison Ford. O Mark Hamill que nos ha regalado a Luke Skywalker desde los años 70 hasta la actualidad. ¿Qué otros ejemplos tenemos de actores haciendo el mismo personaje a través del tiempo? Hay varios en la lista. Hay actores que han interpretado o siguen siendo el mismo personaje durante muchos años en películas y series. Y gracias a ello podemos ver cómo ha pasado el tiempo en sus físicos con el transcurrir de los años. Y aquí te mostramos a los más famosos que han repetido el mismo rol muchas veces asegurándose con ello un lugar en el Olimpo del entretenimiento y dinero continuo en sus cuentas bancarias. Desde que apareció por primera vez a los 26 años en la Guerra de las Galaxias de 1977, Mark Hamill ha interpretado al valeroso Jedi Luke Skywalker en seis de las nueve entregas de la saga cinematográfica de Star Wars siendo durante cuatro décadas uno de sus más icónicos personajes. Tiempo en el que lo hemos visto madurar física y emocionalmente hasta finalizar la historia de su personaje en el 2017 a los 66 años en el episodio 8 Los últimos Jedi. Aunque con él ha pasado algo curioso porque para las exitosas series The Mandalorian y el spin-off El libro de Boba Fett lo hemos visto de nuevo pero en versiones rejuvenecidas digitalmente. Y si Mark Hamill es sinónimo de Star Wars Jamie Lee Curtis nos remite de inmediato a otra longeva y exitosa franquicia la de Halloween. Desde su aparición a los 20 años en la terrorífica Halloween de John Carpenter en 1978. Allí interpretaba al personaje de Laurie Strode un estudiante de un colegio que es el principal objetivo del asesino en serie Michael Myers. Considerada como la reina de los gritos la oscarizada actriz ha estado en nueve entregas más de esta sangrienta saga siendo la última vez para el film Halloween la noche final en el 2022 enfrentándose a los 63 años al famoso Serial Killer. El veterano Sir Patrick Stewart es uno de los nombres clave de Star Trek que ya era una franquicia legendaria cuando apareció por primera vez en la serie Viaje a las Estrellas La Nueva Generación en 1987 interpretando desde los 47 años al capitán Jean-Luc Picard y además de esta serie en cuatro películas más que han servido para ver cómo han ido pasando los años en el ya veterano actor quien en el 2020 ya con 80 almanaques a cuestas tuvo muchas energías para protagonizar nuevas aventuras de su personaje en la exitosa serie de tres temporadas de Prime Video es una leyenda viviente pero no es su único personaje longevo porque es reconocido también como el profesor Charles Xavier en la franquicia de los X-Men papel que ha interpretado desde la primera entrega cinematográfica en el 2000 a los 60 años de edad formando parte de ocho producciones más entre continuaciones de las cintas de los mutantes spin-offs de Wolverine y hasta en una entrega del UCM estrenada el año pasado Doctor Strange en el multiverso de la locura siguiendo con los X-Men Hugh Jackman es uno de los actores más queridos por los fans gracias a su papel de Wolverine que ha interpretado desde el año 2000 cuando apareció con gran suceso en la primera película de esta saga mutante desde ahí y por 17 largos años portó las garras del superhéroe en ocho oportunidades más ya sea como parte del equipo mutante o protagonizando sus propias películas en solitario con un estupendo trabajo físico su Wolverine se ha resistido al paso de los años pero el actor quiso darle un digno final hace seis años en Logan mostrándolo envejecido parecía que no lo veríamos en este rol de nuevo pero ya lo esperamos en la tercera entrega de Deadpool ¿cuál de sus versiones será? el máximo ícono de una de las principales sagas de aventura del cine es sin duda Indiana Jones a quien da vida Harrison Ford desde 1981 cuando protagonizó a los 39 años Los Cazadores del Arca Perdida desde ahí ha interpretado al valiente arqueólogo en tres oportunidades más a lo largo de cuatro décadas tiempo en el que ha adaptado su imagen y físico de acuerdo a los años que no perdonan ni a Indy y con 34 años a cuestas y algunos papeles poco importantes en su carrera Vin Diesel se dio a conocer a nivel mundial en el 2001 con el papel del rudo Dominic Toretto en la taquillera saga de Rápidos y Furiosos a lo largo de 22 años Vin le ha dado vida a este personaje en un total de 10 apariciones como vemos para muchos actores continuar dando vida a un mismo personaje durante años puede ser algo pesado y repetitivo que hacen solo por dinero pero para unos pocos elegidos es una bendición ser recordado por formar parte de la historia del séptimo arte bueno Harrison Ford ha dicho que no quiere que haya otro actor interpretando al genial Indiana Jones sin embargo el tiempo seguirá pasando y seguramente Disney ahora dueño de la franquicia lo reinventará en algún momento ¿estás de acuerdo con eso? bueno mañana en Tech te vamos a mostrar como hay algunas abuelitas que son un hit en las redes son verdaderas influencers para bien no como otra nota que te mostraremos en Tech de que hay influencers que están tan desesperados por hacerse viral que hacen cosas ilegales y hasta generan accidentes solamente para grabarlo en su cámara eso y más a las 11 en Tech aquí en América que también continúa todo el verano contigo oye un plan perfecto para las tardes de verano incluso en la playita estés donde estés así con tu familia y con tus amigos es Sin Escape mi primera película es perfecto juegas así te matas de la risa con partidas rápidas y divertidas donde tú tienes que hacer una película usando las cartas sigue disponible para ti así que ahí está el código QR escanealo y te lo mando directo a tu casa para que sea tu plan para las tardes de verano con el juego de Sin Escape gracias por acompañarme y recuerda que tanto Sin Escape como Tech siguen en la pantalla de América todo el verano junto a ti gracias por estar ahí nos vemos la próxima chau